¡Ecuador! Bien, a ver, háblame del grupo para que la gente tenga una idea, se ve una camaradería, armonía Sí, es muy lindo, es muy lindo, ¿qué te puedo decir? Está esa alegría, esa felicidad, cada entrenamiento se disfruta y en el día a día cuando estamos en el hotel también, o sea, antes de los partidos la música nos falta y creo que eso hace bien al grupo Y ese gol, ¿no? Ganas también ya margar con la selección Sí, sí, es algo que vengo soñando, que vengo buscando también, creo que Argentina me ha potenciado muchísimo y lo siento así, creo que se me va a dar la oportunidad y la estoy esperando Gracias, Yorca Un gusto Dale máster Dale máster